Movilizar tantas decenas de miles de personas implica hablar de logística, de organización, de infraestructura. Hay que pensar en el transporte, en la alimentación, en la hidratación, en el abrigo, en el abrigo con prendas de vestir y en el abrigo con carpas por si llueve. Y todo eso está contemplado y solucionado bastante bien. Ahora, el tema del baño no lo encontraron en la vuelta, porque mirá, son muchedumbres. Vos fíjate, gente de toda edad, y yo no veo, no encuentro la vista, ninguno de esos baños químicos que podrían ser una solución. Francamente estoy mirando ahora, para todo el abrigo, en los dos sentidos. Acá estamos en la 9 de julio, mirá. Y bueno, entonces, las soluciones son de emergencia. Son soluciones pecarias de emergencia y que inevitablemente perjudican al resto. Es decir, es una solución, ya digo, de emergencia, puede llamarse o no podría llamarse. Porque vos fíjate, las deposiciones van a un inodoro y después a una cloaca y se mantiene la sanidad. Pero acá, lo que podríamos llamar letrina o pozo ciego, en otras circunstancias, en una vivienda, por ejemplo. En este caso, mirá lo que es. Es la rejilla del subterráneo. O sea que esto va directamente, como una lluvia, hacia los trenes del subte que bajan por acá. Y no sé si estaremos pisando arriba de una estación en la que hay gente esperando. Pero ya te digo, es la solución de emergencia. Está limpiando, porque es una necesidad impostergable. Entonces, aquí estamos. Hola. Hay que arreglarse de alguna forma. No, no tengan vergüenza. Hay que arreglarse de alguna forma. Y está bien, hay que arreglarse. Bueno. ¿Por qué aplauden, Julio? Pregunto, pregunto. A ver, pegate a la cámara, Julio, que se me entrecorta, ¿eh? Sí. Sí, se entrecorta. No, estoy conversando con los usuarios. Son muchos. Mirá, te voy a mostrar la cámara. Son muchos los usuarios. Y la gente aplaude y participa. Y dice, bueno, tendría que haber baños químicos. Es una materia pendiente todavía de los organizadores. Recuerda, te digo, esto es muy, muy precario. No es para nada sano. Pero esta gente, la variante de los comercios es cara. Directamente es cara porque hay que hacer una consumición. Está todo muy caro. Ay, Julio se corta. Poder ir al baño. Sí. Se entrecorta. Sí. Se entrecorta. Se entrecorta. A ver ahí. Bueno, ya mostramos lo que queríamos mostrar, Domi, ¿eh? Ya mostramos lo que queríamos mostrar. No, va la alcantarilla del subte. O sea que por ahí alguien pasa por ahí, el subte está abajo y llega. Tenemos que pensar, para no meternos una imagen muy desagradable, que esto cae como una lluvia sobre los trenes, que cae sobre el túnel. Porque lo otro sería ya, creo que ya habría venido gente a quejarse de alguna manera, ¿no? Pero ya te digo, no es gratuito estar acá. Implica un sacrificio para quienes vienen. Hay muchos chicos, muchas mujeres. Y esto no se puede evitar. Es irreemplazable, inevitable. Y no hay baños químicos. Los comercios cobran caro. Y son estas soluciones de emergencia que ya te digo, no son sanas ni para ellos ni para el resto de los que transitan por la ciudad de Buenos Aires, por la superficie y por las profundidades.